Música Mi nombre es Ovidio Muñoz Zapata, soy habitante de la Comuna 15 de Guayabal de Toda Una Vida Participo en la huerta Doña Pacha que queda en la biblioteca Manuel Mejia Vallejo que es nuestro parque biblioteca en la Comuna 15 estoy desde que tuvimos la idea, la idea surgió porque la comuna tiene una de sus grandes problemáticas es la ambiental, nuestra huerta se llama Doña Pacha Doña Pacha es porque la biblioteca se llama Manuel Mejia Vallejo la principal obra es La Casa de las Dos Palmas y la curandera dentro de La Casa de las Dos Palmas, dentro de toda la novela es Doña Francisca, todo el mundo le decía Doña Pacha y eso hace que también que eso a la vez direcciona a la huerta a que sea la centralidad, sea las plantas medicinales, aromáticas, curativas, como les quieran decir la huerta se nos ha ido volviendo, es la posibilidad de intercambiar conocimientos hemos ido aprendiendo, conociendo e intercambiando con la gente eso le dicen ahora diálogos de saberes para nosotros esparchanos todos los sábados, de 9 a 1, a veces se nos va más largo la casa de semillas es la idea de empezar a trabajar en cuenta las semillas nativas a raíz de la ley 970 que protege las semillas, pero para las multinacionales empezamos a trabajar el proceso de las semillas nativas, semillas como los fríjoles la huerta es una sumatoria de energía y alegría la huerta es venir a trabajar, a estar disfrutando el sábado a compartir una gaseosa, a compartir un team la huerta se nos volvió el parche de los amigos pero el parche de cualquiera cabe Alcaldía de Medellín Cuenta con vos